Al llegar a la tumba de su esposa y poner su cabeza así sobre ella, él escuchó los gritos de su esposa. En agosto de 2015, una muchacha se despierta de repente a medianoche. Ella siente una gran urgencia de ir al baño, entonces ella se levanta y cuidadosamente empieza a caminar alrededor de todas las otras personas de su familia que están dormidos en la habitación. Mientras tanto, ella se va moviendo para la parte de atrás de la casa. Era una casa muy humilde, entonces tenía que salir para usar el baño, tenía el baño afuera de la casa. Ellos vivían en un lugar en Honduras llamado La Entrada. Es un pueblo muy, muy humilde y muy, muy peligroso. A pesar de sus circunstancias financieras, ella era una persona muy positiva, muy contenta. Y estaba específicamente contenta porque acababa de contraer matrimonio con el amor de su vida. Él se llama Rudy. Rudy y Neisy estaban muy contentos esperando la llegada de su primer bebé, que le faltaban básicamente meses para nacer. Pero bueno, regresando a la historia, Neisy llega a la parte de atrás de la casa, abre la puerta y sale a lo caliente, al calor de la madrugada. Y entonces ella empieza a caminar hacia el baño, pero nunca llegó al baño. La mañana siguiente, la primera persona que se despertó fue la mamá de Neisy. Ella se llama María. Entonces María se levantó. Ella, al pasar por la puerta de atrás de la casa, alcanza a notar que afuera está Neisy tirada en el suelo. María, asustada y desesperada, corre a donde su hija. La voltea boca arriba. La inspecciona para ver si no está lastimada o algo. Y luego la trata de despertar. Pero Neisy no responde y está lanzando espuma por la boca. En ese pueblo, desafortunadamente, no tienen buenos hospitales o clínicas o muy buena medicina. Entonces lo primero que se le ocurre hacer a la mamá de María es mandar llamar a un padre, a un sacerdote, en vez de mandarla al hospital. Porque ellos, al instante, lo que pensaron fue que quizá Neisy estaba siendo poseída por un demonio. Y sí, en efecto, trajeron al sacerdote a su casa. Entonces el sacerdote llegó, hizo el exorcismo, pero al ver que ella no despertaba, no respondía, la mamá entonces decidió que la llevarían a un hospital local. Cuando llegaron al hospital, ya era demasiado tarde. Les dijeron que Neisy había fallecido. Queriendo saber qué fue lo que sucedió, los familiares de María le preguntaron a los doctores. Los doctores estaban muy confundidos y les dijeron que no sabían exactamente qué fue lo que le había pasado a Neisy. Entonces María y la familia, con todo el dolor en su corazón por el repentino fallecimiento de Neisy, la llevaron de nuevo a su hogar. Ahí le hicieron un velorio y después de ahí la llevaron a un cementerio donde hicieron su funeral. A la mañana siguiente, su esposo, cargando con esta gran pérdida de no tan solo su esposa, sino de su futuro hijo o hija, no puede dormir muy bien. Entonces él se levanta temprano y va al cementerio porque él necesita estar cerca de su esposa. Es importante decir que a Neisy no la enterraron, sino que su tumba era una especie de bloque de cemento en los que hacen unos hoyos cuadrados largos en los que caben las cajas adentro. Y cuando meten la caja, entonces sellan donde está abierto. Pues él llega al cementerio, encuentra la tumba de su esposa y él en el dolor que siente empieza a llorar y él se recarga, se recarga así a un lado de la tumba de su esposa. Y en ese preciso momento, él escucha algo, él se queda quieto escuchando y sale corriendo del cementerio. Pero resulta que el día anterior, cuando sepultaron a Neisy, aproximadamente una a dos horas después del funeral, Neisy despertó. Hasta la fecha no está claro qué fue lo que le causó que colapsara de esa manera, a punto de que hiciera pensar hasta los médicos que estaba muerta. Al despertar, comienza a gritar, a patalear, para ver si alguien la escucha. En algún punto creo que hasta pudo meter los brazos, a detenerlos abajo así, pudo de alguna manera moverlos para arriba, hacia donde estaba su cara, y ella comenzó a dar golpes al vidrio que tenía por encima de la caja, quebrándolo y de esa forma causándose hasta cortadas en la cara y en sus ojos. Hay dos teorías en cuanto a lo que posiblemente le sucedió a Neisy, porque fue que colapsó esa noche. Una es de que fue un ataque de pánico muy severo, por haberse asustado con algo. Y la otra es que padecía de catoplexia. Catoplexia viene siendo un desorden muscular en la que pierdes básicamente todo movimiento, todo el control sobre tus músculos. Suele ser común en personas que padecen emociones muy fuertes o muy nerviosas. Un ejemplo leve sería que alguien al recibir una muy mala noticia, sus piernas se doblen o algo así. Y en casos muy extremos, muy severos, es total parálisis, como por ejemplo lo que le sucedió a Neisy. Pero de cualquier forma, los doctores se equivocaron. Neisy cuando llegó al hospital no estaba muerta. Entonces Neisy en la desesperación, estando atrapada en una caja adentro de una tumba de cemento, con paredes de cemento, ella por más de 24 horas estuvo peleando por su vida, gritando, pateando, moviéndose para ver si alguien la escuchaba y la ayudaban. Desafortunadamente, nadie la escuchó hasta el siguiente día que llegó su esposo. Rudy, al llegar a la tumba de su esposa y poner su cabeza así sobre ella, él escuchó los gritos de su esposa. Ay, me da hasta cosa, no me imagino lo que sintió él en ese momento. Pero él escucha los gritos de su esposa y él sale corriendo, va por la familia, ellos regresan y ellos quebraron, quebran la parte donde cierran la tumba, la quebran completamente, sacan la caja, la abren y se dan cuenta que Neisy ya no responde, ya está inconsciente, pero tiene un leve latido. Entonces, ella sigue viva. Entonces, lo que hacen en ese momento, se la llevan deprisa al hospital. Pero desafortunadamente, al poco tiempo, los doctores les avisan que su cuerpo ya no resistió y esta vez se había fallecido. Pero esta vez fue por falta de oxígeno, se le acabó el aire y no pudieron rescatarla a tiempo. Y bueno, mis amigos, esa es la historia de hoy. Entonces, si te gusta este tipo de contenido, por favor, dale like al video, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y por favor, prende todas las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio de ahora en adelante. Cuídense y hasta la próxima. Cuídense y hasta la próxima. Cuídense y hasta la próxima. Cuídense y hasta la próxima.